Agradezco a todos los ilustradores, en este caso a los autores, que durante este periodo de la feria también nos van a acompañar en esta 31ª edición, que es una de las más antiguas del conjunto de los municipios de la Comunidad de Madrid y que cuenta con un repertorio importante en cuanto a participación. Tengo que indicar que nosotros siempre en la feria hemos intentado, en este caso, alejarnos de los cánones comerciales, que también lo tienen, como no podía ser de otra forma, pero no cabe la menor duda que lo importante es la participación. Anteriormente la concejala daba unas cifras de la participación de los colegios de nuestra ciudad y quiero destacar que van a participar cerca de 23.000 alumnos de diferentes edades y diferentes cursos de los 53 centros educativos de Fuenlabrada que nos van a acompañar en la edición de esta feria. Fuenlabrada era un referente, era empezar algo y lo hemos visto crecer con tal esfuerzo, con tanta ayuda los escritores y los ilustradores. Tenemos tanto que agradecer a Fuenlabrada, tanto, 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 que por eso las palabras me cuestan. Yo soy de las pocas que ha tenido la enorme suerte de estar todos los años. Tanto los decorados como las distintas actividades que hemos programado van a evocar las ancestrales tradiciones y el lirismo de la cultura del país del sol naciente. Destacar dentro de este programa el acto inaugural, que va a consistir en una demostración de kendo y un concierto de tambores tradicionales japoneses. A ver si soy capaz de decir el nombre, Saewa Taiko. Y resaltar que en esta edición la feria vuelve a crecer, no solo en actividad, sino también en un importante número de expositores. Serán 10 editoriales más las que participen en la feria con respecto al año anterior. Fuenlabrada es el laboratorio perfecto. Creo que estamos haciendo seres humanos mejores desde hace 30 años. Pero no solamente es eso, es que, como decía Concha, aquí vienes porque te llaman, porque te eligen los centros. O sea, nadie decide que venga esto, que venga lo otro. No son los centros los que te demandan. Y a mí eso también me parece muy bonito. Pero es que además es un punto de reunión maravilloso para los profesionales. Esto ya quizás sea un poquito más frívolo, pero para mí es fundamental. Concha está hablando de gente como ella, como Fernando, como yo, que llevamos muchos años. Pero incluso es más interesante ver a gente más joven, como el hijo de Concha, que es un gran ilustrador, Rafael Salmerón, poder estar tomando un café o comiendo con personas que tienen 20 años o 30 años menos que tú, pero que coinciden en un montón de cosas. Gracias.